Ahora veremos algunas situaciones que nos podrían hacer difícil mantener el equilibrio. Mientras ven el siguiente video, presten atención a lo que hacen estos hermanos para ser equilibrados. Señora Juan. Señora Juan. No se preocupe, tómese su tiempo. Abuelita ya, abuelita. Oye, pero ¿cómo una abuelita puede estar sola en el hospital? ¿Dónde está su familia? ¿Podemos hacer el precursorado el mes que viene? Si lo hacemos, seguro que disfrutaremos muchísimo. Sí, está bien. Hermano, yo, hermano, yo... Sí, hermana, ¿cuál? Me da una a mí también. Sí, espere un momento. Pero ¿por qué dudas? Dale, toma si quiere, dale pues. Hermano, yo tengo muchas citas médicas el mes que viene, pero quizás... Eh, bueno. Sí. Le escribí una cosita que la puede ayudar cuando llene la solicitud. Ah, gracias. Aquí tiene. Muchas gracias. Recuerde que en dos meses tenemos la visita del superintendente y se puede hacer el precursorado de 30 horas. La cuota ha bajado, pues, ¿no? 30 horas. Hermano, yo... Hola, hermano Lee. Hola, hermana Juan. Hola, hermano Lee. Buen trabajo con esas asignaciones de última hora. Bueno. Parece que todos se pusieron de acuerdo para irse estos días. Sí, que es cierto. Hola, hermana Juan. Una cosa, ¿te puedo pedir un favor? ¿Más? Dile, pues. ¿Más? ¿Otra vez? ¿Favores? Mira, necesito que me ayudes con esto. Hola, hermana Lee. Hola, hermano Lee. ¿Qué tal? Ya sabes que si quieres que algo se haga, hay que pedírselo a alguien muy ocupado. Sabemos que podemos contar contigo. Kana y yo empezábamos a sentirnos muy cansados. Hermano Yu, disculpa. ¿Tienes un momento? Necesito que me ayudes con algo. Y el hermano King necesitaba ayuda con los territorios. Ustedes que paran ocupados. No pueden hacer otra cosa. No hay otro siervo. ¿Qué? Claro, nos encantaba estar ocupados en el servicio a Jehová. Sí, me gustó mucho. Y me parece muy interesante. Oh. Ah. Sí, hermano Kim. Un segundito. Otra vez. Es el hermano Kim. Por lo de los territorios. Será solo un minuto. Sí. Eres el empleado del mes. El explotado. Y dime. Ajá. Ya. Sí, claro. Ok. De acuerdo. Nos vemos. Cada vez tenía menos tiempo para las cosas más importantes. Hombre, ah, hombre. Tampoco exageres, ¿sabes? Tampoco me indique que fuera un chambón. O sea, si tú vas a empresas de mi trabajo, hombre, yo tengo harto, harto de ser que llenar. Planogramas y esas cosas. Tú superas mi trabajo. Te morirías. A veces siento que lo único que hago últimamente es ir al médico. Tengo muchas citas el mes que viene. Y si cancelo alguna, va a pasar mucho tiempo hasta que me atiendan. ¿Cómo voy a hacer mis horas? A ver, ¿qué me escribió el hermano Yu? Haga una oración y lea Segunda a los Corintios 8.12. Si hay buena disposición, yo tengo buena disposición. Cuando da en función de lo que tiene y no de lo que no tiene. Cuando los israelitas hacían sacrificios, Jehová quería que dieran lo mejor. ¿Pero qué habría pasado si hubieran tratado de dar más de lo que podían? Me impresionó la situación. Papá, ¿dónde están las ovejas? ¿Las diste todas? ¿De qué vamos a vivir ahora? Jehová proerá, hermana. No, Jehová no quería que dieran tanto que no pudieran mantener a su familia. Necesito ir a esas citas médicas. Quizás en dos meses, cuando no tenga tantas y estemos con la visita del superintendente, pueda ser el precursorado. Estábamos aceptando demasiadas responsabilidades, pero ¿podríamos decir que no alguna? Queríamos saber lo que pensaba Jehová. Es que sí, también, si tú, lamentablemente, si tú dices que no, si tú te negas, ya te di mal, ya. Ah, no, no. No lo vamos a argumentar para ancianos, no lo vamos a argumentar para nada, y menos para un privilegio, para la asamblea, no, nada. Hay que estar hecho para medio, lamentablemente. ¿De qué te ríes? Nada, es que le sugerí a la hermana Juan que leyera un texto que es perfecto para nosotros también. Mira, 2 Corintios 8.12 En función de lo que tiene y no de lo que no tiene, como cuando hacemos contribuciones. Eso es. Amor, ¿verdad que Jehová no querría que hiciéramos una contribución tan grande que tuviéramos que endeudarnos? Amén. 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 ¿Sabes? El texto que acabamos de leer... Oh. Otra vez, carambas. Es el hermano Kim. ¿Los territorios otra vez? Pero le voy a decir que lo llamo después de la adoración en familia. No podemos darle a otros lo que es de nuestra familia, ni debemos descuidar nuestra rutina espiritual por aceptar privilegios. Mire lo que nos promete Dios en la Biblia. Qué hermosas estas flores, ¿verdad? Me gusta tanto esta época del año. Muchas gracias a los dos por todo lo que me han ayudado este mes. Ahora nos sentimos muy contentos porque hemos encontrado el equilibrio y sabemos que le estamos dando a Jehová todo lo que podemos. Bueno, ya está, ya, ya está, ¿no? Dice por acá, ¿qué dice? Contribución grande, dice el chiste del acuerdo. Así, pues, ese es el ejemplo, pues, ¿no? Tienen que haber contribuciones grandes. Dice, claro, no hay nada, no hay más siervos, ya que todos se fueron, despertaron, dice el único. Qué buena, qué buena, amigos. ¿Cómo se sintieron los hermanos cuando reorganizaron sus prioridades de forma razonable? Saludar a Rares, Stoica, nueva suscriptora del canal. ¿Suscriptor o suscriptora? Gracias, gracias. No se sintieron mal porque no podían hacer más. Se sintieron contentos porque sabían que estaban haciendo todo lo que podían por Jehová. Oye, lo que dice acá Cuartizón es cierto, ¿no? Dice que dones la casa a la abuelita, dice. Que dones su casa. Oye, si te das cuenta, la abuelita, pues, paraba sola, no tiene familia, ¿no? O sea, nadie le acompañaba a la aplicación, ni al salón, ni al seguro, nada. Ni al hospital, nada. Imagino que detrás debe estar la sucursal esperando, ¿no, hermana? Donación, ¿no? Tu casa, tu casa. Seguro, más probable. Pero ahora ya sabes, amigo testigo, si te dan muchos trabajos, puedes decirle que no, porque ahí está el broadcasting, dice ahí. No, puedo negarme. Ahora veré.